¿Cuál es la mejor TV Box? ¿Cuál es la TV Box que yo recomendaría? ¿O qué tipo de problemas podemos encontrar en estos dispositivos? Si tienes cualquiera de estas preguntas, te invito a que te quedes, ya que en el vídeo de hoy vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas que me hacéis de manera recurrente en los comentarios de los vídeos. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de hoy. ¿Quieres tener registrada tu copia de Windows 10 para poder tener acceso a todas las opciones de personalización y eliminar de ese modo la incómoda marca de agua pero te parecen abusivos los precios de la página oficial de Microsoft? Entonces visita JVG Mall. JVG Mall es una página de venta de claves de todo tipo de productos, entre ellos Windows 10 Pro, que por cierto está de promoción especial de verano entre los días 4 de julio y 1 de agosto. Para poder comprar tu clave, simplemente accede al enlace que tendrás en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, añade la licencia al carro de compra y recuerda usar el código de descuento OL para poder tener un 25% de descuento, con lo que la licencia te sale por 15€. Toda una ganga. Y finaliza la compra. En pocos minutos tendrás un correo de confirmación y podrás activar tu código en el apartado correspondiente de Windows 10. Y listo. Recuerda, JVG Mall. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de meternos en materia, sería conveniente ver un poquito de contexto y ver cómo empezó esto de las TV Boxes y el sistema Emulek, ya que por aquel entonces, allá por 2019, no existían las llamadas superconsolas y las TV Boxes se encargaban, estaban diseñadas para reproducir básicamente contenido multimedia. Por apenas 20€, podías tener una TV Box con procesador S905X o S905W, que sí, se ponían como auténticas tostadoras, pero daban bastante rendimiento y te permitían hacer la instalación básica de Emulek. Este fue el punto de entrada de este canal en Emulek. Y de hecho, todavía anda por ahí ese tutorial de 2019 de cómo hacer la instalación básica de Emulek en una X96 Mini. Desgraciadamente, en 2020 se dan dos factores. El primero de ellos es que llega la famosa crisis de los procesadores. Y en segundo lugar, empiezan a aparecer las famosas superconsolas, que no eran más que TV Boxes que se habían transformado en consolas instalándoles Emulek. Estos dos factores se producen casi de manera simultánea y consiguen, por un lado, que los precios de las TV Boxes empiecen a crecer como la espuma, ya que no hay muchas y encima muchas de las que quedan se utilizan para crear estas superconsolas. Y por otro lado, empiezan a detectarse falsos procesadores Emulek. ¿Qué son los falsos Emulek? Pongámonos en situación, teníamos una demanda brutal y no teníamos una oferta suficiente para poder satisfacerla. ¿Qué se le ocurre a los fabricantes? Pues básicamente utilizar procesadores que no eran Emulek, pero que tenían un rendimiento, digamos, parecido. El gran problema que tenían estos falsos Emulek es que en las páginas de compra de AliExpress seguían anunciando que tenían procesadores Emulek, aunque en la práctica no era así. ¿Qué ocurría? Que un usuario que la utilizase como TV Box de manera normal podía comprarla y no notar demasiado la diferencia. Sin embargo, si eras uno de esos usuarios que utilizaba las TV Boxes para convertirlos en máquina multiemuladora, sí que tenías ciertos problemas, que podían ir desde poder instalar Emulek, pero con un rendimiento pésimo, hasta simplemente no ser capaz ni tan siquiera de instalar el sistema. ¿Pero cómo se lo reclamabas al vendedor? Realmente estabas utilizando su dispositivo, la TV Box, para un uso distinto del que estaba originalmente diseñado. Debido a ello, las reclamaciones para poder conseguir la devolución eran algo complicadas y podías tener bastantes dificultades acabando con un bonito pisapapeles en el caso de que no consiguieras que el vendedor cediese. La llegada de estos falsos Amlogic empezó con los modelos de gama baja o gama económica, que serían los TV Boxes con procesador S905X o S905W. Sin embargo, últimamente se está propagando a otros modelos superiores. Por lo tanto, totalmente desaconsejado en absoluto el que os compréis un modelo de esta gama baja, ya que tenéis muchas, muchas papeletas de que no funcione como queréis por tener un falso procesador Amlogic. ¿En qué TV Boxes podemos instalar Amlogic? Pues básicamente cualquiera que tenga un procesador Amlogic, pero no cualquiera Amlogic. Empezaríamos con los procesadores Amlogic S912, los cuales tienen cierta potencia, pero que solamente tienen como última versión soportada de Amlogic la 3.9. En segundo lugar, tendríamos los procesadores de la gama más baja, lo que serían los procesadores S905W o S905X, que tienen como última versión soportada la 4.3. Un buen ejemplo es este X96 Mini, que precisamente fue el primer TV Box que tocamos en el canal. Aparte del problema de Emulek, tal y como hemos comentado anteriormente, tenemos altísimas probabilidades de que si compramos uno nos salga con un falso Amlogic. El siguiente escalón estaría formado por las TV Boxes con procesador de lo que yo llamo gama media. Tendríamos los S905X2, un procesador algo antiguo, y los S905X3, estos últimos son los más extendidos. En este caso tendríamos menos posibilidades de encontrarnos con un falso Amlogic, pero si es cierto que últimamente las TV Boxes X96 Air o X96 Max Plus, la cual tocamos en su momento en el canal y a la cual le hicimos un pequeño trabajo de bricolaje para poder añadir un disipador bestial, están teniendo ya los primeros problemas de falsos Amlogic. Ejemplos de esta gama de productos serían, por ejemplo, el T95 Max Plus, del cual hicimos ya un vídeo en el canal, o el HK1 Box. También perteneciente a este escalón de gama media de TV Boxes, tendríamos las que tienen procesador S905X4, una evolución del S905X3 en forma de overclock. ¿Problemas de estos procesadores S905X4? Pues que la única versión de Amlogic que soporta estos procesadores es la 4.6, además de que no todos los modelos de TV Box están soportados. Ejemplos de estas TV Boxes serían el HK1R Box, una TV Box que vimos en el canal, a la cual instalamos emuleg y comparamos su rendimiento con otra TV Box, con S905X3. Y por último, como no, tendríamos los procesadores Amlogic de gama alta, los S922X, procesadores que también utilizan las placas o droid. Un ejemplo de este tipo de TV Boxes serían las GT King de Beilink. Y ya no incluyo más, me olvido completamente de las que no son compatibles, como los procesadores S905W2 y de las que utilizan procesadores S905L o S905D, ya que son las que típicamente utilizan esas super consolas de Chachi Express. Entonces, ¿cuál es la TV Box más potente? Pues básicamente, tal y como he dejado entrever en la sección anterior, sería una TV Box con procesador S922X. Ojo, estoy hablando solamente y estrictamente de potencia bruta. El problema de estas TV Boxes es que tienen una diferencia en precio muy elevada respecto a la de gama media y la diferencia en rendimiento es relativamente pequeña. Ojo, soy el primero que está deseando pillar una para poder hacer pruebas completas de emulación en el canal, pero después de comentar con compañeros que ya tienen una TV Box o una o droid con este procesador, la diferencia en rendimiento no es una bestialidad y si es cierto que tienes que pagar hasta el triple de lo que te costaría una TV Box de gama media con un procesador S905X3. Y la respuesta a otra pregunta, ¿cuál es la TV Box que me recomiendas para mi proyecto de consola multi-emuladora? Pues básicamente una TV Box de gama media con un procesador S905X3. Teniendo un poco de cuidado para que no te toque un falso Amlogic, estamos hablando de una TV Box soportada por prácticamente todas las versiones de Mulek, que tiene una potencia razonablemente buena y con un precio razonablemente ajustado, que nos permitirá jugar a multitud de plataformas sin tener que pagar un precio excesivamente elevado, como en el caso de su hermana mayor, la S922X. De todas formas, cuando vayáis a realizar la compra, tened cierto cuidado de comprar un modelo suficientemente fiable para que no os dé con un falso Amlogic en la cara. A día de hoy, julio de 2023, el modelo más comentado es el HK1 Box. ¿Conclusiones? Pues huir totalmente de las TV Box de gama baja, valorar si merece la pena pagar un plus para optar al escalón más alto, las S922X. Y totalmente, mi recomendación es una TV Box de gama media, con un poquito de cuidado para que no os toque un falso Amlogic. En cuanto a los modelos con sufijos extraños como D, L o H, no los recomiendo en absoluto, ya que están pensados para las superconsolas de Chachi Express y puede daros más de un quebradero de cabeza. Espero que este formato de vídeo diferente y con más charla directa a cámara te haya gustado o te haya servido. Si es así, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que va viniendo. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, no te lo vemos!